Espera, mensaje tras mensaje, preparándose a volar ¿Por qué me han sido tú mi compañera? ¿Por qué yo no eres nada y andan todas estas en más? Si igual te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si igual te supe amar y te perdí Si cada día que me das me hacen sufrir No, no, volver a verte otra vez Con los ojitos se han babado en ayer Con las dos horas de un amor que nadie ve Con la promesa de Ancon, último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos